muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog que tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguno deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de que hay esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de games go y es que atención porque estamos ya en junio empieza el calor muchos nos dan las vacaciones ya sean en las clases del colegio o bien en el trabajo vamos cogiendo ya las semanas de vacaciones y aparte de disfrutar del verano siempre pues también tenemos tiempo para descansar en casa ver series ver películas y qué mejor manera hacerlo que con que yo la mejor plataforma para tener suscripciones online a precios realmente muy competitivos además ya sabéis os voy a dejar un cuponcito en la descripción del vídeo este lefe que tenemos por aquí que nos va a dar un 5% descuento para todos aquellos que sean nuevos usuarios y vengáis conmigo en la descripción del vídeo vais a tener un enlace que va a llevar hasta aquí vamos a tener pues un poquito de todo de netflix de spotify disney max idal de dulingo skype shot time y luego para aquellos que hayáis comprado una de estas membresías pues habilita lo que son las membresías en la descripción y es sumamente muy sencillo por ejemplo imaginémonos que nos interesa netflix posiblemente le damos a donde pone comprar ahora tenemos que escoger si queremos tres meses si queremos seis queremos 12 escogemos un perfil o cuatro perfiles los que queramos y aquí donde pone tiene un código descuento vale pues lo vamos a tener que hacer es poner este código como digo sólo vale para nuevos usuarios en este caso por ejemplo manera de descuento de 0 91 pues estaría muy bien vale y en todas las suscripciones nos va a descontar como digo por venir de mi parte una vez que las hemos comprado pues nos venimos aquí donde pone suscripción y vamos a poder ver las suscripciones que tenemos activas en este momento para ello como veis pues tengo una por aquí otra por aquí aunque éste se va a acabar dentro de poquito y como veis pues he disfrutado muchas de disney de más por aquí ptv en fin he tenido diferentes suscripciones vale que se ha seguido disfrutando y la verdad es que hace cinco años que están online yo llevaré con ellos casi cuatro años y siempre que necesito alguna pues la he cogido por aquí me ha funcionado estupendamente bien todo así que merece y muchísimo la pena así que como digo aprovecharlo vosotros también de vez en cuando también nos ponen por aquí cuponcitos no sé si hablo de alguna hora si mira ejemplo tenemos cupones de tres de dos podemos coger vale y nada más como digo para mí la mejor plataforma para nuestras suscripciones online nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós